En otras noticias les contamos que millonarias pérdidas provocó el más reciente paro armado en el sector agropecuario del país. La Federación Colombiana de Ganaderos informó que sólo en Córdoba se registran pérdidas por más de 20 mil millones de pesos y 4 millones de litros de leche no fueron comercializados por el accional criminal del Clan del Golfo. El campo no ha sido ajeno a los efectos de la guerra en Colombia. El paro armado del Clan del Golfo dejó millonarias pérdidas para cientos de productores de los 11 departamentos en los que las balas y el terror fueron protagonistas. Pues las pérdidas fueron duras, hay departamentos y regiones que fueron muy altas. Por ejemplo, en la zona suya de Antioquia se dejaron de movilizar más de 4 millones de litros. Eso es mucho dinero que dejaron de recibir los ganaderos. En Antioquia las pérdidas son inmensas. Se dejaron de tranzar cerca de 6.500 bovinos y sólo en el occidente del departamento, Colanta dejó de acopiar cerca de 200.000 litros de leche en dos días. A ver, sobre todo fue muy complicado para la recogida de la leche porque la orden en el paro armado era que los carotanques no podrían entrar a las fincas a recoger la leche. Y tener uno que botar la leche a la manga o a la cantarilla es gravísimo porque el gobierno a uno no le va a reconocer nada de eso. En Atlántico, Magdalena y Bolívar, la comercialización de ganado también se paralizó y se dejaron de acopiar cerca de 1.500.000 litros de leche, con pérdidas que se estiman en más de 22.000 millones de pesos. Por su parte, en Córdoba, más de 7.000 reces y 4 millones de litros de leche no se pudieron comercializar, con pérdidas superiores a los 20.000 millones de pesos. El narcotráfico volvió otra vez a ser el principal problema del país porque, claro, tenemos los 240.000 hectáreas. Este gobierno no ha logrado aplicar un solo litro de glifosato por cuenta de que la Corte Constitucional, por más respetable que sea, no puede seguir sometiendo a millones de colombianos a estar atrapados por cuenta del narcotráfico. En el Urabá antioqueño, conocido como la capital bananera de Colombia, miles de personas que dependen del trabajo rural vivieron de cerca los efectos de la violencia y aún se siguen recuperando. El paro armado que se llevó en los días anteriores, la región en su totalidad, que es sostenida por la producción de banano, se estancó en su totalidad. Es una guerra que como colombianos, como urabaense, como pobladores, nosotros no la inventamos. Y ahora nos toca aplicar como sociedad el precio de la guerra, de esa guerra que nosotros no hicimos que no formamos. Los productores del campo esperan recuperarse para seguir con sus actividades y hacen un llamado a los grupos armados para que cesen las acciones delictivas que les impiden conseguir el sustento de sus familias.